Hola que tal amigos, en este pequeño clip les traigo este gran casting, es la Hommer GMS E-BET Acá podemos apreciar el logo de la parte delantera, está muy bien detallado En la parte trasera tenemos un skate El logo de la Hommer en la parte trasera y el GMS están bien detallados Sin hablar de los faros, está muy bien detallado, muy bonito esta Hommer y el color muy muy bonito Bueno, no siendo nada amigos, por acá los dejo con un pequeño click No olviden suscribirse, dejar su comentario, que me regalen el like y compartan el canal Ya lo saben, locas sangarás, nos veremos en un próximo video Yo amo TECNO Esa es la base de parte Gracias por ver el video.